¡Suscríbete al canal! Hola, aquí están, aquí están. Y bueno, es de Costa Rica, es un sub fiel. Y bueno, veé todos mis vídeos y no sé por qué DENET se ha desconectado. Allí está, ahí es. Me sembrando que no está en la isla, Josué. ¿Qué te parece nuestra islita? Medina, lo estás clavando con la granja, ¿eh? Era con carteles tuyo. ¡Un minuto! ¡Eh, Josué! ¡Va! ¡Estamos dando más a sus preguntas! ¡Va! ¡Doblen o no, ¿ok? ¡Qué haces, qué haces, qué haces! ¡No, no, no! ¡Nuestra aventura! ¡Se pudo! ¡Vamos! ¡Qué cabrón ha ganado! ¿Hacemos otra? ¡Eh, Josué, te vienes a otra a una partida! ¡Dios! ¡Ay! ¡Oh, ya has matado! ¡Ok! ¡Eh, ya! Se está muriendo de hambre, tío. Me voy a dar comida, ¿eh? Pero si me lo hubieras dicho. ¡Ah, igual! ¿Intentamos en snow? No. ¡Eh! En cuarenta, cultivos. En guión. En gris, en gris. En gris hay cultivos. ¿Estás preparado, eh? ¿Josué? Sí. ¡Eh! ¿Qué sabana? ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está? Sabana, el que tiene tres de doce. Cuatro de doce. ¡Ana, doce! ¡No! ¿Qué? Uno de arriba, ¿no? El de arriba, ¿no? El de arriba, el de arriba, que tiene... Que tiene uno. Cinco. Cinco. ¿Pero me metió uno? Uno, dos. Ya no fue ideal. ¿Y cuál, cuál? He salido, he salido. Esperate, esperate. Esperate, que no me he metido. No, no, que estamos al lado. Que estamos al lado. Yo sé a lo de Godak. Tío, qué rata. Vaya, no, vamos a salir. ¡Qué rata! Vamos a jugar con el sub. Ustedes, ustedes, ¿ustedes de cuándo están en un eco? Desde el 2009. Desde que salió el juego desde la beta. ¿En serio? Sí, no lo veo. No soy desde la... No soy desde la 1.2. Mi primo es not. Un 2.5. Puta, me he metido una. Un 2.5, dices? Sí. Joder. Eres un viciado de cojones, ¿no? ¿Qué son cojones? Los estipulillos. Vamos a странar en una. Un 2.5. hijos una cosa allí que ahora es en costa rica son las nueve y quince de la luna que dices aquí son las 5 de la tarde de la tarde de hecho nadie se daba cuenta de que estoy despertado por qué es su coche al que era normalmente se despierta allí la gente por qué cojones con la cabeza hablar dice y bueno decir una va eeeh jajaja jajaja José, ¿cuántos años tienes? 12 Soy un puto fino Nosotros también tenemos 12 Bueno, decir una, va, en serio Espera, ¿una que haya recursos? ¿Has visto mi canal, José? O sea, yo soy... No, 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 no... Pero ahora soy el sub, cabrón, mentiroso Bueno, también Diego, es un sufi Sí ¿Te ha dicho? Es que lo había dicho antes La verdad, Diego, es un sufi No te voy a hablar con el caño, así que Ni le conoce O sea, yo lo entiendo Yo lo entiendo como ustedes Pueden pronunciar así, todo claro ¿Cómo? ¿Cómo pronunciamos? ¡Pero anuncian como así, tío! ¿Cómo te crees? Perdón, Abraham Mateo, me disculpas ¿Sabes quién es Abraham Mateo? Sí Si tienes que pasar una forma de... No, 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 no le pase nada ¿Joder a su... ¿Joder a su canal? Lo paso por el chat, ¿vale? ¿Y tú? ¿A la hora de dormir? ¿Qué sueles tomar tu masa de leche? ¿Te gusta la leche? ¿Estás viendo mi canal? ¿José lo estás 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 viendo mi canal? ¿Has visto mi survival? ¿Te quieres meter? Así estamos más tranquilos todos, los tres ¿A dónde? A mi survival A mi servidor Vamos, mi servidor ¡Ah! ¿Cuál es la IP? Eh, vale, Medina, abrilo tú Abre tu mundo No, no, no Va, Medina, pásala Y vale Abre tu mundo, abre tu mundo ¿Mi mundo? Yo rento mi mundo ¿Para qué es que hay mundo? Para ahí estemos los cuatro ahí dentro Claro, y la como es Buka que va Dilo, muy bueno Ella al lado es un bukake, ¿no? ¡Joséla! ¡Cristo! Eh, bueno, va, eh, eh, eh Es un oro El Mesías se ha pirado No, 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 ha dicho que le esperábamos un momento Eh, bueno, abre el server, Medina, enserio Puto Mesías de mierda No nos quiere No, 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 no No, 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 no